¿Qué es el modelo neoliberal? ¿No pensáis que el modelo neoliberal quiere hacer desaparecer el Estado? Lo que quiere hacer es poner al Estado, digamos, al servicio de intereses privados. Veníamos hablando del vaciamiento de la democracia. Tampoco quiere cargarse la democracia. Lo que quiere es vaciarla simplemente. Y ya, de hecho, se está avanzando bastante en ese sentido. Por ejemplo, también las propias empresas. Se nos dice, no, claro, es que ahora mismo lo más son las start-up. Y que las empresas están invirtiendo en las start-up. Yo no sé si hay aquí muchos investigadores y investigadoras que tienen experiencia con las start-up. Por ejemplo, yo estuve un tiempo de profesora invitada en Oxford y allí sí que tuve mucha relación con gente, bueno, de física, de la parte más de ciencias de la vida, ¿no? De las bio y tal, que tienen, digamos, pues muchas start-up y tal. Y el desincentivo que en la Universidad de Oxford, ¿vale?, que no es cualquiera, tenía muchísimos de mis colegas, eran enormes. Y decía, es que no me compensa. No me compensa porque yo no me llevo nada. Yo pongo todo mi talento, pongo todo mi esfuerzo, pero al final la financiación que necesitamos para que la start-up vaya adelante es tan grande que los retornos luego que le tenemos que dar a esas empresas que nos están financiando nos capturan completamente. Por tanto, dice, sí, yo tengo el ego bien, ¿no? Porque dice, bueno, una idea mía ha conseguido desarrollarse en el mercado y patentarse, etcétera, etcétera. Pero, ¿a costa de qué? A costa de que yo no tenga prácticamente, digamos, ningún incentivo porque es una falacia en gran parte esta idea de que ahora, bueno, pues que de emprender y de empezar una start-up es muy fácil. No lo es. Pues la mayoría de las start-ups, por ejemplo, españolas que han avanzado eran gente que ya traía dinero de casa. ¿Vale? No sé si la expresión esta se entiende bien. Pero era gente que ya la mayor parte de ellos traían ya dinero de casa, ¿no? Y, bueno, para emprender bien pues se necesita mucha formación, mucho dinero, mucha innovación y yo diría que también mucha suerte. Y cuando digo mucha innovación es que haya buenos sistemas de innovación. Y ahí en eso, como os decía con el caso del iPhone, la inversión pública y los sistemas públicos de investigación son básicos. Aunque también funcionen, digamos, o entren en esa dinámica, obviamente, las empresas privadas. Pero dependiendo de cómo se diseñen estos sistemas públicos o cómo se diseñen desde lo público, bueno, pues estas empresas tendrán unos incentivos en una dirección o lo tendrán en otro. Entonces, por ejemplo, bueno, pues en España tenemos todavía un sistema, por ejemplo, de innovación muy débil. Y, bueno, pues esto en definitiva, bueno, pues se ve, ¿no? Y luego también porque, bueno, gran parte de, digamos, hay mucha falacia también en torno a la idea del emprendimiento, ¿no? Que, bueno, pues también muchas de las startups, por ejemplo, pues a lo mejor no el CEO, ¿no? Pero el resto de personas, pues en realidad están funcionando con lo que se llama incluso un salario emocional o una especie de autoexplotación, porque realmente hay mucha explotación laboral en esas startups, ¿no? Entonces, tenemos que repensar realmente hacia qué sistemas nos están llevando, ¿no? Y sobre todo, qué mensajes nos están trasladando a través de ese modelo donde ya el empresario está mal visto, pero el que está bien visto es el emprendedor, ¿no? Este, 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 este emprendimiento, ¿no? El éxito está dentro de ti, tú emprendes donde otros ven problemas, ¿no? Todo este coaching, todo este, todo este mundo de parapsicológico, bueno, parapsicológico no, de psicológico, de la autoayuda y tal, ¿no? Que en definitiva, bueno, pues es como una religión, ¿no? Yo lo veo como en muchas ocasiones como una religión, pero que está, o sea, yo no estoy aquí criticando, perdón, permitidme, el emprendimiento y nada, yo creo que es muy importante tener esto. Pero que seamos críticos con estas, digamos, con estas ideas que nos están metiendo porque no son, porque no son inocuas, no son inocentes, ¿no? Están llevándonos hacia un modelo de ser, hacia un modelo de estar en el mundo, ¿no? Y, de hecho, estamos en esta lógica. Yo el otro día escribía, yo escribí una columna de opinión todos los domingos en el diario .es y creo que hace dos semanas hablaba por una lógica democrática, ¿no? Y, de alguna manera, estaba criticando, ¿no? Lo estuvimos hablando con María José, pues, una… esta lógica neoliberal, ¿no?, donde todo, absolutamente todo, se economiza. No quiero decir que todo se mercantilice, pero todo se economiza, en el sentido que nosotros ya no somos individuos, ya no somos ciudadanos o ciudadanas, sino somos capital humano en el que hay que invertir. Nosotros tenemos un porfolio y hay que invertir en nuestro porfolio. Tenemos que vendernos, ¿no? Y esto se nota en cómo están… y yo posiblemente también haya contribuido cuando estaba de vicerrectora porque tenía que poner en marcha esos protocolos y esas políticas, ¿no? Ahora tú no puedes defender una tesis, por ejemplo, en mi universidad, si no tienes una publicación, por ejemplo, en el doctorado en el que yo estoy en la… si no tienes una publicación JCR, ¿no? O sea, no importa que tu calidad… no importa que la… yo me acuerdo cuando yo lo hice no tenías ni que publicar primero, pero bueno, al revés, estaba mal visto que publicaras primero porque se suponía que era un trabajo original. Pero claro, ahora se dice, no, no, puede ser un trabajo original, eso no quiere decir que no esté publicado porque si es tuyo, bueno, si es tuyo, si es de tu director, pero si tu director firma… firma… tú firmas primero, firma primero tu director y así vale, si no, no vale, al final son incentivos que lo que están… tú decías que no, pero en gran parte ahora mismo están muchísimos doctorandos trabajando para sus directores para que tengan publicaciones sus directores o sus directoras de tesis. Que están publicando papers y publicando artículos con sus doctorandos. Esto antes no era así. Esto antes no era así. La tesis era tuya. O sea, era tu, tu, digamos, al menos hablo más desde las ciencias sociales, en este caso y humanas, que era de las que yo me formé, ¿no? Otra cosa eran los equipos, efectivamente, que eran diferentes, ¿no? Entonces, sí que ha venido esa cultura que era más de determinadas ramas del saber, es verdad que ha venido a otras ramas del saber, ¿no? Pero todo, digamos, todos nosotros somos un porfolio y tenemos que invertir en ese… en ese porfolio, ¿no? Y esto, digamos, está cambiando, nos está cambiando a nosotros como individuos y como afrontamos realmente absolutamente todo, ¿no? Yo siempre digo que Margaret Thatcher, que fue realmente una visionaria de toda la revolución neoliberal, para eso la empezó ella, ¿no? Decía que lo importante, lo dijo muy al principio de su mandato, yo creo que en el año 81, por ahí, que lo importante no era cambiar la economía, que la economía simplemente era, digamos, un instrumento, que lo importante era cambiar el alma y el corazón de las personas, ¿no? hacia personas que eso, que están buscando su interés individual, la, digamos, la inversión en sí mismo y eso, bueno, pues está cambiando gran parte de las cosas. Dentro de esta lógica, ¿no? Y ya voy a ir terminando con esta primera parte, pues entraría esta lógica de no pagamos impuestos, no contribuimos a lo común porque lo importante es lo que podamos ser cada uno de nosotros, ¿no? Esta individualización, el, 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 ¿no? Y a mí siempre, yo siempre digo, digo, bueno, luego cuando tengas un cáncer, que espero que no lo tengamos ninguno, bueno, pues cuando vayas al hospital a ver si esos 20 euros que te has ahorrado en la declaración de la renta, luego dan para pagarte el tratamiento, ¿no? Pero también dentro de esta lógica está toda la, la desconfianza que se está generando en torno a las universidades y el desprestigio tan grande que están sufriendo las, en las universidades. Y no me refiero solo a acontecimientos recientes que hemos tenido en este país, que también, y que van dentro de esa lógica y dentro de esa… Sino que esto es algo que viene ya desde hace algún tiempo y como la mayoría de las cosas, pues nos vienen desde los, desde los Estados Unidos. No sé si sabéis que hay millonarios en Estados Unidos que te pagan si tienes un buen expediente y abandonas la universidad, ¿no? La, la lógica que está detrás es si los conocimientos están ya en la web, si los conocimientos están en internet, ¿qué dan las universidades de más? Si ya puedes acceder a los conocimientos en internet, ¿no? ¿Qué están pretendiendo? Están pretendiendo desprestigiar absolutamente las universidades. ¿Con qué intención? Bueno, al menos con varias, pero vamos, al menos con dos intenciones. Las universidades es cierto que son instituciones más antiguas que el Estado moderno y, por tanto, si se han mantenido tanto tiempo es porque han reproducido de alguna manera las élites. Y eso ha sido así, es cierto. Las universidades han reproducido las élites, han sido, digamos, han catapultado al poder hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que con la extensión de la democracia, de los estados de bienestar, las universidades, de alguna manera, también pasan no solamente a ser un ascensor social, movilidad social y económica, sino también a generar una ciudadanía crítica y una ciudadanía democrática, en definitiva, la que necesita la democracia para poder funcionar. Porque si no existe esa ciudadanía, digamos, con valores democráticos y crítica, pues, en realidad, la democracia no funciona. Entonces, las universidades sí que estaban cumpliendo esa función, especialmente desde mediados del siglo XX. Para fuerzas que, como decía antes, intentan vaciar la democracia, no interesa esa función. No interesa. No interesa para nada esa función de movilidad social. ¿Por qué nos dicen ahora? No, es que vamos a financiar las titulaciones en función del grado de empleabilidad que tengan los egresados de esas titulaciones. Pero es que depende solo de una titulación el grado de empleabilidad de las personas. No depende de las familias en las que hayan nacido, no dependen del sexo que tengan, por cierto. No dependen de la raza que tengan, no dependen de las conexiones que tengan. Precisamente lo que sabemos es que las universidades privadas, a lo mejor, no dan, bueno, a lo mejor no, no dan, aquí en España al menos, mejor formación, ni tienen mejores docentes, ni mucho menos. Pero si lo medimos en términos de empleabilidad, sí que salen muy bien paradas. Por tanto, si la financiación va a estar vinculada a la empleabilidad, salen bien paradas, pues porque tienen las relaciones, porque normalmente esas personas vienen de estratos sociales más altos, digamos como media, y por tanto tienen esas relaciones personales que se pueden integrar mejor. Por tanto, bueno, pues no compiten bien. Si metemos esas ideas exclusivamente en la universidad, pues el resultado va a ser un deterioro necesariamente de la universidad pública. Va a ser necesariamente así, ¿no? Y las universidades, digamos también, como decía, se paga a gente para que se salgan de la universidad, a lo que se da la universidad no tiene. Así, bueno, pues las élites pueden seguir yendo a sus universidades privadas, ¿no? Y el resto de la gente, bueno, pues se las, de alguna manera se las separa, o hay a gran parte de las capas sociales que se las separa de la universidad, ¿no? Hay también una desvalorización total del conocimiento. Ahora mismo, o sea, las personas que triunfan y que tienen un valor social, se nos enseñan los medios de comunicación en la televisión, no son precisamente aquellas personas más sabias que saben más, sino al revés, todo lo contrario, ¿no? Pues solamente falta ver, yo ya es que no veo la tele porque me deprimo total y absolutamente, ¿no? Y esta idea de que solamente aquellas, como decía, aquellas ramas o aquellas titulaciones que puedan tener una mayor empleabilidad son por las que hay que apostar, pues es una trampa mortal. Porque precisamente las universidades siempre, los estudios humanistas, también en las grandes universidades norteamericanas, que son curiosamente las únicas que lo mantienen, en el sistema universitario hay un sistema del college, ¿no? Que es como una formación más generalista y luego ya, pues, la especialización, no vas a una escuela de derecho, vas a una de medicina, etcétera, etcétera. Bueno, pues las grandes universidades, todas las universidades tenían, digamos, una formación generalizada humanista en esa etapa de college. Eso se está perdiendo prácticamente, quitando en las de la, digamos, en las más, en las de la liga, ¿cómo la llaman? La Ivy League, ¿no? Que son las más potentes. En esas sí, porque esas tienen dinero para poder seguir manteniendo a esos buenos profesores de humanidades, etcétera, etcétera, que, bueno, pues que le den esa formación integral a sus estudiantes, pero los demás no, porque los demás ya no tienen dinero, por tanto, eso pasa a ser algo secundario y los profesores que están, el profesorado que están contratando para dar esos cursitos, pues, pasan a ser simplemente cursos de verano, personas que pagan por hora, completamente precarias, con lo que se está desvalorizando completa y absolutamente toda esa formación en definitiva, precarización del profesorado universitario, que también, obviamente, también es bastante frecuente aquí en España. Lo que pasa es que aquí en España es verdad que hay una, que hay muchísima rigidez en las distintas etapas, pero es cierto que ahora mismo para poder entrar, digamos, meter la cabeza en lo básico, pues, cuesta mucho trabajo y se llega, y se llega muy tarde, ¿no? Y, bueno, pues, en otros sistemas más flexibles, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, los anglosajones, pues, las desigualdades que se están generando entre el profesorado son brutales. Así tiene la élite, completamente en connivencia con el sistema, que no lo cuestiona, porque sí que se paga bien, ¿vale?, pero luego toda una parte que se está, digamos, precarizando. Y el divide y vencerás, pues, como podéis imaginar, pues, es una estrategia de siempre, ¿no?, y que va en esa línea de, digamos, de individualización, ¿no? Y que, por otra parte, cuando se organiza algo en la universidad, traes a una persona súper interesante y dices, ¿y por qué mis colegas no vienen a escucharlo? Y tú misma, muchas veces dices, uf, tengo que terminar tres papers, tengo que prepararme no sé cuántas clases, tengo que hacer no sé qué. Si, total, si voy a escuchar a esta persona, esto no me va a dar ningún gallefante la acreditación, ¿no? Es verdad, ¿no? Y entonces, bueno, pues, estamos en un mundo, digamos, con unas orejeras de estas puestas, ¿no?, y que vamos cada uno sin mirar mucho a los de al lado, y cuando miramos a los de al lado es para darle un codazo más que para colaborar con ellos, ¿no? Este es lo que yo digo, este individuo, ¿no?, neoliberal que se está construyendo y que ha encontrado en la universidad un florecimiento brutal porque los sistemas, digamos, de promoción en la universidad se han vuelto muy exigentes y, por tanto, bueno, pues, antes eran sistemas de cooptación. Es cierto que no eran buenos, ¿no? Lo hablábamos varias, o sea, nosotros no hubiéramos podido posiblemente ser catedráticas, la mayoría de las mujeres no hubiéramos podido ser catedráticas en ese sistema porque eran sistemas de cooptación y elegían principalmente a varones, fueran más o menos brillantes, eso daba igual, ¿no? Por tanto, no es que los sistemas nuevos sean malos en todo, pero sí que es cierto que en aquellos sistemas de cooptación, bueno, pues, digamos, te podías, digamos, diseñar una carrera de otra manera, ¿no? Ahora mismo el diseño de las carreras es una carrera completamente egoísta, es una carrera de codazo y que yo creo que tiene consecuencias también en el alumnado que estamos formando y en la investigación que estamos haciendo porque, obviamente, también no te financian cualquier investigación, hay una investigación que se financia más que otra y estamos, bueno, pues, entrando en auténticos modelos, ¿no?, pues, de competición que no van a mucho. Y luego, y ya con esto termino esta parte porque yo me mantendría en esta parte todo el tiempo, pero quiero ir también un poco a la otra. Otro ejemplo de por dónde van esta, digamos, por dónde van los tiros es el tema también de la profesionalización de la gestión universitaria. O sea, últimamente habréis ido a hablar mucho de que el problema de la universidad es el problema de la gobernanza, ¿no? Fijaros que ha desaparecido la palabra gobierno frente a gobernanza. ¿Qué diferencia hay entre gobierno y gobernanza? Bueno, pues, gobernanza hace referencia a la lógica privada, a la lógica empresarial. En parte, sí. Sí, sí, sí. Hay que poner criterios. ¿Te recomiendo que te leas a Wendy Brown? Bueno, yo estoy trabajando con gobernanza. Dale, pues, léete a Wendy Brown que lo explica magníficamente cómo, digamos, esa idea de gobernanza es un poco coger, digamos, los objetivos realmente que se buscan en el ámbito privado y meterlos. Pero iba a otro tema. Iba principalmente a la idea de que el problema principal, desde mi punto de vista de la universidad española, no es la gobernanza. El problema principal es que tenemos una menor inversión en investigación o que tenemos, por ejemplo, mal diseñadas las carreras, tú lo decías, ¿no? Las carreras científicas y docentes no están bien diseñadas y no estamos permitiendo que muchos talentos jóvenes, sobre todo, tengan la más mínima posibilidad de desarrollar una carrera investigadora en este país. Entonces, invertimos dinero en esa formación y luego ese retorno no lo recibimos aquí. Se va en el peor de los casos. Entonces, yo creo que esos son gran parte de los grandes problemas. No tanto la gobernanza si, digamos, hay que profesionalizar los equipos rectorales o si los equipos rectorales los debemos seguir teniendo que elegir la comunidad universitaria o no. Yo creo que todo el mundo dice, sí, bueno, es que es algo especial de España, que aquí se elijan los equipos rectorales. Pero, bueno, me parece que es una manera también. Es cierto que incurre en una posibilidad de cortoplacismo, pero es cierto también que nos permite una participación en la toma de decisiones y una participación en los objetivos que tengan, digamos, las universidades, que yo personalmente creo que es positiva. Y creo que si eso lo tuviéramos en más ámbitos, en todo, digamos, el diseño de la política científica, pues nos iría muchísimo mejor. Y paso a la segunda parte, ¿no?, de la idea de, bueno, qué políticas de investigación. ¿Cuánto tiempo tengo a todo esto? Que informe el cuarto, ¿no? Vale, o sea que tengo nada. Bueno, qué políticas de investigación. Primero hay que… me gustaría simplemente, no voy a desarrollarlo mucho, pero dejarlo ahí para que lo pensemos. Bueno, la Constitución dice que las universidades somos… que tenemos autonomía. ¿Realmente tenemos autonomía cuando dependemos de nuestra financiación, en este caso, de los gobiernos autonómicos? Constitucionalmente tenemos autonomía, pero no la tenemos del todo. Por tanto, lo que tenemos que conseguir también es que estos diseños de política científica, etcétera, etcétera, nos permitan, digamos, en mayor medida esa autonomía o que se creen, digamos, incentivos virtuosos. No, entonces, hay que simplemente decir eso, ¿no?, que siempre pensamos, ¿no?, de la autonomía universitaria, pero en realidad, yo no sé aquí, pero, por ejemplo, para sacar plazas, como hay restricciones presupuestarias, te tiene que autorizar el Gobierno de turno. O sea, que si quieres hacer una inversión en el edificio, también de alguna manera al final. Entonces, ¿dónde está la autonomía? Simplemente quería… es un poco que hay cosas que damos como por estas que sí, que sí, pero que sepamos que no es tal o no es exactamente como queramos, ¿no? Yo creo que las universidades tienen mucha presión, ¿no?, por las propias autoridades, por los propios mercados, por los propios, digamos, agentes con los que interactuamos. Y también, bueno, los propios equipos muchas veces se profesionalizan y hay, bueno, pues esa captura de las élites. Cuando yo decía, yo creo mucho la rotación, ¿no?, en que todos deberíamos de pasar por ahí. Porque es la manera también de que la crítica no sea una crítica por criticar cómo se hacerán las redes, ¿no?, cualquier cosa, sino que sepamos realmente que estar ahí también cuesta y que tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Y, por tanto, yo creo realmente que… porque si no, además, puede haber esta profesionalización de los equipos universitarios y que son bastante contrarios con el modelo de elección, ¿no? Luego, otra cuestión que me gustaría, estoy simplemente dando pinceladas porque no me da tiempo desarrollarlo, el tema de la desigualdad, ¿no? Yo he hablado antes de que hay sistemas, digamos, más centralizados y luego he dicho, pero yo no voy a romper una lanza por la recentralización de los modelos universitarios. Imaginaros qué sería esta isla sin universidad. A lo mejor la Universidad de La Laguna no está entre… no está en Shanghai, ¿verdad?, ni mucho menos, ¿no? Ahí está el ranking del CSIC y estamos la 18, ¿no?, de la reina primera. Bueno, es que eso es una cosa, por ejemplo, que los rankings… no todos miden lo mismo, no todos los rankings miden lo mismo. Y yo, por ejemplo, a las universidades andaluzas les recomendaba que cada una se especializara en mejorar los ítems del ranking que mejor le iba. Porque nos pueden gustar o no nos pueden gustar los rankings, pero están ahí. Y los agentes se mueven también en función de esos rankings, ¿no? Entonces, ya que están ahí, vamos a… bueno, pues, por ejemplo, de la Universidad Andaluzas, a la que Shanghai le iba muy bien en Granada, bueno, pues… pero hay otras que le van bien en otro… o, por ejemplo, Jaén iba muy bien en algunos sitios. Imaginaros a él, la Universidad de Andaluzas tiene 25 años. Hablamos mucho de que un gran problema que tenemos es esta España vacía, el despoblamiento, etcétera, etcétera. Bueno, Andalucía, que es un territorio enorme, un territorio con muchas zonas rurales, no es de los territorios para nada con mayor despoblación. Esto tiene que ver por unas políticas de desarrollo regional determinado, pero ahí también han jugado un papel importantísimo las universidades, que han tenido un impacto más allá de los rankings de Shanghai o de Shanghai, ¿vale? Porque tienen un impacto en el territorio y en el desarrollo de zonas que, de otra manera, si no, se estarían despoblando, que me parece importantísimo. Y eso también hay que valorarlo. Y eso no se valora en los rankings, digamos, internacionales, etcétera, etcétera. Pero hay cuestiones que son muy importantes. Imaginaros esta isla sin universidad. Solamente os digo eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay el gran despoblamiento en las zonas rurales? Porque hay una cosa que se llama el exilio ilustrado. ¿Y quiénes hacen el exilio ilustrado? Las mujeres. Las mujeres sabemos que somos el 60% de las universitarias, el 60% de egresados. Cuando se van a estudiar a las ciudades, luego vuelven en mucha menor medida, porque tienen, para empezar, menos oportunidades laborales. Y como están más formadas y menos oportunidades laborales, luego no vuelven a los pueblos. Si no hay mujeres, ¿quién va a parir? Bueno, también ahora se pueden comprar los niños, lo sabemos, pero… Bueno, quieren que se puedan comprar los niños. Pero, entonces, digamos, están funcionando mucho en la despoblación. Entonces, hay que pensar también en otros términos distintos de los que nos están haciendo siempre pensando. Entonces, hay que pensar también en políticas universitarias que sean, de alguna manera, sí que permitan mucho la colaboración entre gobiernos, entre universidades, y que permitan hacer sinergias, que permitan aprovechar bien y la especialización de universidades, que yo creo que es muy importante, siempre y cuando, obviamente, haya un dinero para becas y para movilidad de profesorado y haya otra cultura, digamos, que permita una mayor movilidad de profesorado. Pero no pensemos que todo hay que centralizarlo porque, si no, estaríamos abundando cada vez más en una dinámica que es muy peligrosa, que es el aumento de las desigualdades, tanto de renta como también geográficas, ¿no? Y que todo se está concentrando ahora en las dinámicas, es que todo se está concentrando en grandes urbes, que son motores de la economía global y se está dejando a muchísimos territorios y, por tanto, a muchísimas personas en la cuneta, ¿no? ¿Dónde tiene que ir, digamos, la dirección de la investigación? Bueno, pues tiene que ir centrada o orientada a los grandes retos, ¿no? Pero ¿a través de qué? A través de misiones, ¿no? Yo aquí creo que el documento y todo lo que ha trabajado Mariana Mazzucato para la Unión Europea, este Mission-Oriented Research, creo que es muy, 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 digamos, tiene la buena dirección, ¿no? A través de misiones que, además, permitan esta especialización inteligente de los distintos territorios, ¿no? Y donde las universidades, digamos, que colaboren también con las instituciones y con el sector privado y que, bueno, pues permitan, digamos, que los beneficios de la investigación sirvan para dar respuesta a los grandes retos, pero al final también para permitirnos a las personas vivir también en nuestros territorios, poder desarrollarnos en nuestros territorios y poder tener vidas dignas también en nuestros territorios, si queremos eso, ¿no? Pero que no, digamos, que no estemos obligados a, digamos, a irnos, ¿no? Esto, obviamente, la idea de las misiones, ¿no? Ella siempre pone de ejemplo, Mariana Mazzucato siempre pone de ejemplo la misión del Apolo, ¿no? De la llegada del hombre a la luna y dice, para que el hombre llegara a la luna no solamente fue necesario el desarrollo de la industria aeroespacial, ¿no? Sino también el de la alimentación, también el de los textiles, en fin, muchísimas cosas y que la gente normal creyera que eso era importante y que su dinero estaba bien puesto ahí, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a esta idea de la participación, la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Para que sepamos dónde queremos poner nuestros recursos y dónde queremos, de alguna manera, ir, ¿no? De alguna manera, necesitamos también democratizar esos procesos de selección, de toma de decisiones y de desarrollo. Mazzucato nos habla de cinco, digamos, de cinco características, ¿no? Dice, las misiones tienen que involucrar a la ciudadanía, lo primero. La segunda, los objetivos tienen que ser claros y, digamos, y mesurables en el tiempo. Tenemos que tener también objetivos intermedios que nos permitan saber y valorar y evaluar si estamos yendo en la buena dirección o no estamos yendo en la buena dirección. La tercera cuestión, las acciones de innovación y de investigación tienen que ser ambiciosas, pero al mismo tiempo realistas, ¿no? Cuatro, nos dice, tienen que ser multidisciplinares, multisectoriales y multiactoriales o actriciales, ¿no? Esto aquí en España es un horror y esto es una de las cosas que tenemos que cambiar sí o sí. Todos los sistemas de acreditación, todos los sistemas de promoción, todos los sistemas de todo absolutamente van en la línea contraria. Tú te tienes que acreditar en tu área y tal, cuando tenemos retos que necesitan equipos multidisciplinares. Y aquí estamos matando la multidisciplinaridad. La matamos, le echamos pesticida para que no crezca, vamos. O sea, no estamos permitiendo que eso, digamos, cuando es que es lo que necesitamos. Y luego dice, por último, que necesitamos soluciones múltiples que vengan de abajo arriba, ¿no? Yo creo que para que eso sea posible, para que estas cinco, digamos, orientaciones de la Mazzucato sean posibles, pues que necesitamos. Yo creo que necesitamos una ciudadanía participativa y crítica y para eso necesitamos que las universidades no sean simplemente centros de formación profesional. Y necesitamos a las humanidades, sin duda, porque si no… Y también en secundaria, ¿no? La lucha que habéis llevado por el tema de la filosofía. Me queda muy poco, ya estoy terminando. Necesitamos que el cortoplacismo sea sustituido por unas luces un poquito más largas en todos los distintos gobiernos. Pero para eso también la ciudadanía, de nuevo, no podemos exigir solamente que los gobiernos dejen de ser cortoplacistas cuando nosotros no estamos involucrándonos como ciudadanos en esa, en esa, digamos, en esa, lo diré, en esa idea, ¿no? Necesitamos también un empresariado menos rentista, ¿no? Buscador de rentas en ese sentido y, digamos, muchísimo más innovador. Necesitamos, por… Necesitamos unas universidades en un sistema universitario menos rígido, ¿no? Y necesitamos también desarrollar capacidades al interior de las instituciones y depender menos de empresas externas de consultoría. Me explico. Que es un poco la línea de lo que tú estabas diciendo también antes, ¿no? Yo creo que… Y esto se ve muy bien. Por ejemplo, en los ministerios seguimos teniendo abogados del Estado, ¿no? Oposiciones para abogados del Estado. Tenemos para notarías, para no sé qué, no sé cuánto, una serie de cosas, digamos, de inspectores de Hacienda. Pero, por ejemplo, para investigación, ¿existe un cuerpo específico dentro del alto funcionariado para temas de investigación e innovación? No. Cuando los retos tienen que pasar por ahí. No tanto, con todo mi respeto, por los registradores de la propiedad, bueno, estas son oposiciones públicas, por favor, son privadas. O, digamos, o… Bueno, los recaudadores del tema de los inspectores de Hacienda es importante. Pero quiero decir que se deberían de establecer nuevas categorías dentro de la administración pública y también especialización dentro de las universidades. Y necesitamos construir ese capacity building, ¿no? Desde el interior también de las propias instituciones porque dependemos demasiado de estas empresas de consultoría, etcétera, etcétera, que nos están imponiendo unas lógicas que, como decía al principio, están matando mucho las capacidades realmente de investigación que tenemos, ¿no? En definitiva, bueno, las misiones deben estar englobadas en desafíos sociales y que sean importantes para la sociedad. Yo me habría gustado mucho hablar también de la innovación social, que creo que es algo en lo que… Que si pensamos las cosas en términos de innovación social, también las humanidades, también las ciencias sociales podremos también participar en esa innovación mucho más de lo que lo estamos haciendo hasta ahora, que está mucho más centrado en otras áreas de investigación, en otras líneas de investigación en las que, bueno, pues desde las humanidades de las ciencias sociales tenemos menos. Bueno, bueno, simplemente decir para terminar que la ciencia básica es universal, que, perdón, es esencial, no universal, es esencial, que invertir en ciencia básica no es contradictorio para nada con tener en las universidades laboratorios, por ejemplo, de emprendimiento, que sean multidisciplinares y demás. Yo insisto mucho en esta idea de la multidisciplinaridad. Bueno, y no quiero… Tenía alguna cosa más, pero me están mirando fatal y además que voy a perder el avión. Así que… Y todavía no hemos descubierto, estaría muy bien lo de las cápsulas estas de… Aparezco en otro sitio, ¿no? O un ascensor como el de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate que te lleva a cualquier lado. Bueno, ojalá, ¿no? Todavía no lo tenemos, así que siento este final así un poco abrupto y muchísimas gracias. 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 Gracias.